¿Qué tal amigos? Buenos días, buenos días desde Guasá de Sinaloa, las saludos a su amigo Lencho 4x4 y por acá anda el amigo Marisquero también. Acá andamos al millón. Pues se llegó el día que teníamos que traerle su silla al amigo Toñito, gracias al amigo Vladis Angulo del Taco Loco y pues a todos los que participaron de una manera u otra en traer la silla desde allá. A veces dan las gracias, la verdad que sí. Desde allá, desde Phoenix, Arizona. Les damos muchísimas gracias y pues queríamos entregarle la silla al amigo Toñito antes de Navidad. Queremos hacerle unas modificaciones ahí, como le habíamos dicho, queremos ponerle algún triciclo, alguna especie para que venda el hombre. Ahí está, miren. Aquí nos lo venimos a encontrar. Sorpresa que le vamos a dar. ¿Qué pasó, amigo Toñito? ¿Y ese musicón que tienes? ¿Cómo te ha ido, chico? ¿Eh? Muy bien. Ah, ahí está la misma Marisquero. ¿Qué onda Toñito? ¿Cómo estás? ¿Vendiste una sandía o no? ¿Dos vendiste? No. Ayer le dejé una sandía para que vendiera. Ayer le traje una sandía que le mandó el amigo... Hola, señor. Samuel Castro, por allá de las colonias. Aquí mismo, por allá, para el Valle de Illaqui. Me dijo, llévales unas al amigo Toñito, con mucho gusto se las entregamos. Gracias, amigo Samuel. ¿Y? Aquí está, miren, le dejé dos. ¿En cuánto las diste? A cincuenta. ¡Al cincuenta! ¡Al cincuenta! ¡Al cincuenta! ¡Aunca ahora! Está bien, mi compañero Toñito. Está bien, está bien. 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 Ahí va. Ahí va. ¿No traes papel o una toallita o una servilleta? No, no. ¿No traes papel? ¿Vendiste, Toño? ¿En mi? Sí. ¡Oh, me quiero ir de pan! ¿Te quieres ir temprano? Ayer. Ayer me duele un mes. ¿Te fue bien ayer? Sí. Qué bueno, gracias a Dios, Toñito. Qué bueno, mi compañero Toño. Mira, pues yo tenía días que no venía para acá. Y después nos hicimos a la... Limpie la boca, amor, por favor. ¿Qué es la trampa? ¿Comiste qué? ¿Eh? ¿Qué comiste? ¿Qué comiste, padre? ¿Allá en tu casa? Eso es todo. Eso es bueno. Que vengas bien alimentadito. Saluda, Toño. Mira, un saludo para la gente ahí, mi compañero Toño. Yo, yo, para la gente, aquí estamos. Echando de caña hasta el tercio, dile. Saludos para todos los que me están viendo. A todos los que se van conectando. Él es el amigo Toñito de aquí, de Guasaje, Sinaloa. Aquí está por la 100. Y el Infonavit. El Infonavit. ¿Cómo se llama este Infonavit? ¿Santa María? ¿Santa María? ¿Santa María? ¿Santa María? ¿Cómo te sientes? No quisiera recibir un regalito, ahorita una sorpresita. Para una sorpresita buena que traemos ahí. ¿Sí? Bueno, no traigo ni, ni, ni espérate, no traigo un trapo ahí. Para tomarle los ojos, para hacer la emoción. ¡Vámonos! ¡Ah, Toño! Ya te imaginas, ¿verdad? Ya te imaginas que es. ¿Qué? ¿Estás contento? ¿Eh? ¿Mucho? ¿Qué bueno? Y ahí sí, ya. ¡Ah, ya te imaginas! Ya te imaginas, pillo. ¿Qué? ¿Y qué piensas hacer? A ver qué puedo. Un saludo para la Nancy, mira, está diciendo que ya se calla. Sí. Pues qué bueno, me compa Toño, que la venta esté mejorando hoy en diciembre. Pues nosotros andamos aquí dando la vuelta y pues cotorreando. Aquí no era con Patoño, a ver qué trae. ¿Qué tiene? Mira. ¿Qué es eso? Dale, dale, para atrás, dale, para atrás. Mira. 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 Dale, no va a estar ahí, para que la veas. Mira. Si puedo, al hipopótamo ese. ¿Cómo vamos al barrio? Amén. Aquí está, mire. Amén. Mira, le mandamos poner los controles por este lado también. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres este lado? A ver. ¿Eh? A ver. Sí, súbelo, súbelo. Hay que subirlo, a ver. Hay que subirlo. A ver. Yo creo que... A ver, Toñito. ¿Cómo está esto? Andame acá, padre. Está frenado. Ah, es que se frena cuando camina. Andame acá. A ver. Toma. Vámonos. A ver, va. A ver, ahí como que tú la vas a hacer, tú dale. No te vas a caer. ¿No le alcanza? Esta bolita, esta bolita tú la vas a manejar con las manos así. Ya sea para adelante o para atrás. A ver, le vamos a dar poquito para acá, mira. Ahí así. A ver. ¿Lo quieres más recostado? Ay, bien. A ver. A ver, dale para atrás. Dale para atrás y para adelante. A ver, espérame. Es que le aplastaste de aquí, mira. A ver. A ver. ¿Qué fue? Ah, ah, ah. Ántale, pues. Ah, Toño. ¿Qué le ha pasado? Debo que caminen, debo que caminen. A ver, aquí está loco. Se descargó. No, no. ¿Cómo se va a descargar? Sí, se descargó. Si son de paquete la batería. Se descargó. Se descargó. No, no puede hacer. Sí, se descargó. No, no, no. A ver. No, no puede hacer. A ver, dale, papá. Chinga. La susto nueva la puede comprar. A ver. Te preocupa cargar. No, no. Espacio. No, no. Anda. Ándale. A ver, ¿cómo vas a ir para acá tú? No te caigas. No te caes. No tengas miedo. No te voy a caer. Tú dale para acá, Derecho. Es que es como todo aquí. Tiene que agarrar la práctica primero, Dios. Agárrala, agárrala la práctica. Para el otro lado, para el otro lado. Para donde le des para allá va a dar. Ándale así con el puño. A ver. Es que le... Ande atrenando. Sí. Si le das para atrás, da para atrás. Si le das para allá, es para allá. Donde tú le quieras dar. Dale para adelante, Toñito. Así. Y para acá, para este lado. Párselo para acá. Para qué lado, Toñito. Dale, dale, dale. Que patine, que patine. A ver, tuérgalo por acá. Ándale. Y ahora nomás. Ándale. Eso. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Ya está aquí a las policías en casa ahí? ¿Cómo la ves? ¿Cómo te sientes? Necesitas agarrarle el rollo. ¿Eh? Mira. Esto va a ser muy importante, Derecho. Para que él esté entrenando allá en su casa. Necesitas que entrenes. Entrenando, entrenando, entrenando con ella. Ándale. Ándale. Oye. Y el cable. Pala para allá. Ahí viene atrás. Ahí viene atrás. Dale para allá. Tú acomodala. Tú acomodala. Dale para aquel lado. ¿Para qué lado? La sombra. Aquí en la sombra. Ándale. Ándale para adelante. La vas a acomodar. Aquí no tenías. Aquí no tenías la otra. Ahí. Dale para adelante. Aquí acomodala, Toñito. Así. Así para este lado. Ahí le va agarrando el rollo ya. Así, así, así. Cuidado. Así, Toñito. Vean. Dale para acá. Dale para acá. Dale para acá, Toñito. Así para este lado. Para adelante, Toñito. Así, vean. Así para delantito. Dale. Y así, así, así. Dale. Para otro lado. Yo. ¿Para qué lado? ¿Para qué lado? Aquí. Aquí le levanta el rollo. Dale. ¿Cómo la ves? ¿Eh? Mira. Dale para acá. Dale. Dale para acá. Dale para la cabeza. Uy, uy. Ahora sí suelta la palanquita. Cuidado con el tubo que está en su cabeza. Ándale. Ahí se queda. ¿Cómo la ves, Toñito? ¿Te gusta? ¿Eh? ¿Sí te gusta, Toñito? Sí. ¿Sí te gusta? Qué bueno. Nos da mucho gusto ver esa sonrisa. Ahí, Toñito. ¿Cómo la ves? Que es un regalazo. Mira que fue posible. Mira. Necesito para. Necesito para. ¿Practica? ¿Para qué? Necesito para practicar. Sí. Necesito para practicar. Mira, allá vas a practicar. Allá en tu casa, en el patio, para que le vayas agarrando el rollo tú. Y ya que esté listo, que ya lo puedas manejar. Entonces, sí. Me quiere ir a vender en ella. ¿Cómo la ves? Necesito para practicar. Porque primero de práctica, nadie me has enseñado, Toñito. Es como un carro esto. Entonces, tú ya lo vas a hacer manejando y tú lo vas a manejar. Y dale las gracias a mi compa Vladi, Jangulo, el de Tacoloco, por allá en Phoenix, Arizona, que fue el posible que te mandó a esta silla. Ya, ya. Para mi compa Vladi. Pues, mi compa Vladi, que Dios, que Dios te jujito, que te dure, que te dure siempre tu trabajo. Muchas gracias, compadre Vladi. Ahí está, viejo. Ahí está. Muchísimas gracias. Y aquí estamos con mi compa Toño, con esa sonrisa en su cara. ¿Cómo la ves, Toñito? Dino de dónde te gustó. Me fascinó. ¿Cómo la ves? Traes un carrito nuevo, ¿no? Un carrito de lujo. Un carrito de lujo. Y ahora, ¿no? Ay, Dios. ¿Eh? Ay, Dios. Mira, de aquí se apaga y de aquí se prende. Ahí está prendida, con esto fue aca prendida. Y de aquí le vas a dar para adelante, para atrás, que es así. Si le quieres dar para el otro lado, es así. Para el otro lado, para acá. Si le quieres dar así. Mira, para adelante, es así, mi compañera. Derechito. Derechito hacia adelante. Y derecho. Y si quieres dar vuelta, pues le das así. Le das para allá y da vuelta. Sí, ahí sí. Le quieres dar vuelta para acá, mira. Dale. ¿Ya viste? ¿Ya viste? Y si quieres que se pare, nomás, la sueltas. Mira. Si quieres que se pare, suéltala. Le quita la mano y sola se para. Si sientes que vas a chocar, si sientes que vas a hacer algo. Nomás le quitan la mano y ya solo se detiene. Y sola se detiene. A ver, dale para acá otra vez. Vamos a practicar tantito. Dale para acá, mijo. Dale para acá. Para adelante, es para allá. Para adelante, empújale en la palanca. Para adelante. Para acá, dale. Para acá, dale, Toño. Ahí no te hay algo. Dale para acá, Toño. Dale para acá. Dale para acá. Dale para acá. Dale para acá. Dale para acá, Toño. Dale. A este lado. Dale para acá, Toño. Aquí derechito, vente, mira. Dale para acá, Toño. Está en bajo volumen, Lencho. Sí. ¿De velocidad? Sí. Sí, está bajo. Para que no... Bueno. Ahí la tenemos en bajo volumen porque tiene velocidad la silla también. Trae un botoncito detrás del control donde él trae su mano. Un botón atrás y lo trae a toda la bajo velocidad que le da al otro. Sí, sí. Si arrebanja, tiene buen turbo. Sí. Por lo que lo caló al panzón este en el taller y por la terracería y chicos, tío, machín. A ver. Y le dije, no, Toño, esto va a volar en ella. De reversa. Dale, de reversa, papi. De reversa, aquí te salgo de reversita, papi. A ver. Dale vuelta para acá, Toño. Dale para acá, mi Toño. Dale para acá, derecho. Ahora dale para adelante. Para adelante. Así, 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 así. Dale, 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 dale. Dale para el atito. A ver, es que le picaste aquí y se apagó, mira. Si le picas aquí se apaga. Lo van a fregar atrás, Tito. Ahora sí lo van a freccionar. No va a tener charola. Papi, ahora sí me va a regalar la puta. Hoy. No. Hoy. ¿Qué más la quieres dar, oiga? Dale para allá, Toño. No me la apuesta. Hoy. Hoy. Ya no me hubieran caballos sellados y le ofrece el raíz. Mételos. Ahí está, Toño. Andale, andale. Métela, métela, métela. Métela para otro lado, para otro lado. Para allá. Para qué no le dales. Dale, dale, dale. ¿Eh? Ahí está. Ahí está. Si le quitas el freno, la mano de ahí. Suena se para. Ahí se paró, mira. Entonces, la quiere acomodar allá, mira. La quiere acomodar para allá. Y ahí la puede acomodar, mira. Ahí en la sombrita. Así. ¿Eh? Cuando tú sientes donde estés estallando. A ver, le puedes apagar, alcancele aquí. Pícale ahí nomás pícale el botón. Nomás le picas aquí, mijo. Así o sí está. A este. A este de acá. A este de acá nomás le picas y se apaga. Nomás con que le... Ahí está apagado. Ahí está apagada. Ahí está apagada. Ahí ya le puedes mover aquí y no va a arrancar para acumular. Ahí ya le puedes mover y ya no se mueve. Ya le puedes picar y no se mueve. Si la quiere volver a mover, le picas aquí. Y ya entonces sí, a moverle la palanquita. Y ya no se mueve nada, está frenada. Ahí está frenada. Completamente. Está frenada, ya no me va a mover. Ahí donde la dejes. Ahora pícale otra vez. Alcánzalo, tranquilo. No te desesperes. Tú despacito. Ándale. Ándale. Ahí está ya. Ahí está lista. Ahí quedó. Y ahora sí le mueve. Ya se va a mover para todos lados, mira, mira. Para adelante. Ahí está, mira. Para atrás. Y ya no va a dar vuelta. Y para el otro lado, papá. Y ya no vas a apagarla. Para que no se mueva nada. Aplátale. Aplátale. Tranquilo, tranquilo. No te desesperes. Ahí está, ahí está. Ahí está apagada. Ahí está. Así como. Vámonos a ver. Mira, algo muy importante, ¿no? Para cuando tú, que cuando esté entrenando en ella ya. Le vas a picar. Y ya cuando vas a dejar que tú digas. Ya, 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 ya no me quiero a pasear. No quiero entrar. La vuelves a apagar para que quede apagada. ¿Dónde dejaron el cable para cargar? Aquí está atrás. Aquí atrás está este cable, mira. En la volta está el cable. Para cargarlo. Esto va a ser en las noches para que la pongan y la dejen cargando. Ya en el día se lo quitas. Aquí está la volta atrás, mira. Aquí está la volta. Aquí está la volta. ¿Eh? Aquí está la volta. ¿A cuál, amigo? Mande. Aquí está. ¿Eh? ¿No? Bueno. Los dejamos, mis amigos. Nada más. Esto fue un en vivo para mostrarles que venimos a entregarles su silla al amigo Toñito. Pues llegó Santo Claus temprano Primero Dios No, gracias a ti Por darnos una gran lección de vida A todas las personas Gracias a ti Por enseñarnos Que la vida hay que valorarla Así es mi coñito Muchas gracias por una lección de vida Como dice Lencho Esa fue para aquellos Para aquellos Que me quedan Comentarios Que no me iban a cumplir Para ellos Aquí están Para todos los que hicieron comentarios Que no se los iban a cumplir Aquí están Y le voy a decir una cosa Dediquen su vida A todos los que están Haciendo comentarios malos Dediquen su chingada vida A hacer cosas buenas A hacer cosas buenas No estén chingando A la gente que trabaja bien No andar envenenando No andar envenenando Almas No andar envenenando cerebro Por eso nunca va a ser positivo Dediquense a ser positivos En la vida A eso dediquense No se dediquen a andar Con sus pinches Paraderías Ahorita en este video Lencho voy a No voy a dar el nombre Pero va para ti Porque eres fan de nosotros Y ver los videos Dedícate a hacer cosas positivas A hacer No seas negativo No seas envidioso Que porque a otros Les vaya bien Tu tuviste tu lección de vida Que te fue muy bien Pero por desgraciadamente Otras cosas que tu hiciste Te viniste abajo Esto va para ti Que tu ya sabes quien eres Así es Y que yo te bendiga Cada quien tiene lo que merece Exactamente Recuerdenlo En la vida Cada quien tiene lo que merece Toñito nos ha dado Una gran lección de vida Yo tengo muchos años Conociéndolo Yo cuando pasaba por aquí Le dejaba su dinerito Y nunca quería que me fuera Sin agarrarle algo De lo que el vende Porque el no esta Para dar lastima El nos dijo Si o no Toñito El esta para estar trabajando Estar trabajando Y él quiere trabajar Y demostrarle a la gente Que no esta Nomás porque si Así es Así de que Y le echa ganas A la vida Toñito Gracias Toñito Toñito y déjame te digo Muchas felicidades Por tu carrito Muchas felicidades Y de nuevo Vlad y Zangulo El del Taco Loco Gracias Échenle ganas Vivan la vida Dejen vivir Vivan en paz Y vivan positivamente Y que también A todos los que se conectaron Gracias a toda la gente Que está por la Unión Americana A toda la gente trabajadora A todos los que se tomaron La molestia de mandarle Un dinerito Que le hicimos entrega A Toñito Gracias ¿Qué compraste? Tu zapatito Tu ropita Y por ahí supe que compraste Este otro carrito Para que te trajeran Para acá Para que vean Que todo sirve Y todo funciona Que sean positivos Ánimo Y juro para adelante Bueno Lencho La unión hace la fuerza Si señor Así es Dedíquense a ser amigos Buenas tardes Y buen provecho para todos Y saludazo para todos Ahí está